A mí, que cerre los ojos, que confía en nosotros, entre las caricias, me quitaron todo, y lloro, y lloro, por última vez. Después, me dejaron sola, me rompieron toda, me volví cenizas, me apagé en las olas, y ahora, y ahora, el fuego despertó. Regresa, mi vida adicción, dolor y belleza, y todo, y todo, me lo cobraré yo. Regresa, mi vida adicción, dolor y belleza, y todo.